La Encerrona llega a ustedes gracias a Tecambio, Casa de Cambio, la encambia dólares de manera segura en tecambio.com. Usa el código ENCERRONA y obtén el mejor tipo de cambio del mercado. Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en cuarentena. Hoy es martes 16 de febrero de 2021 y esta madrugada el periodista Wilber Huacassi de la República lanzó la lista de 487 personas que se vacunaron de manera irregular entre el 9 de septiembre del año pasado y el 13 de febrero de este año. O sea, este sábado, cuando ya había estallado el caso de Vizcarra, se seguía vacunando a la gente por lo bajo, de manera clandestina. Es una lista con el sello de la Universidad Privada Cayetano Heredia, enviada al Instituto Nacional de Salud y que, según Huacassi, ha sido enviada también al Procurador General del Estado, a la Contraloría General de la República, al Congreso de la República y al Ministerio Público. En la lista hay muchos funcionarios públicos, pero también sus familiares, lo que en principio puede configurar una serie de delitos muy graves, teniendo en cuenta que se trata sobre todo de funcionarios del Ministerio de Salud y de la Cancillería. Precisamente los dos ministerios que llevaron adelante las negociaciones con las farmacéuticas, que no solo le dieron luz verde a Sinopharm en el Perú, sino que durante el gobierno de Vizcarra demoraron las negociaciones con todas las otras farmacéuticas de las vacunas. Toda esta gente, y ahorita vamos a decir sus nombres, esperen un ratito, toda esta gente está en un problema muy muy grave. Pero también están nosotros, todos los demás, gente que no son funcionarios públicos, gente que figura como invitado o consultor o peor todavía, entorno cercano, personajes sin ningún vínculo con el estudio y ahorita también vamos a decir sus nombres, gente beneficiada por esa institución peruana que se ha evidenciado más que nunca en estos días, la vara. Por ejemplo, ¿por qué el dueño de un chifa figura como consultor de los ensayos clínicos? Y también es cierto que hay un tercer grupo, la gente que sí participó directamente de los ensayos clínicos. Ahí mucha gente puede decir, bueno, sí se justifica, pero no, no es así. Mateo Prochazca, un epidemiólogo que vive en Londres, que todos ustedes conocen, ha dicho, el uso de las vacunas fuera de ensayos clínicos va en contra del reglamento nacional y de los estándares internacionales. Eso ya es totalmente irregular. Pero, agrega Prochazca, esto estuvo aprobado por el INS, por la Digemit y por la Cayetano. ¿Por qué aprobaron todo esto? El origen de esta situación está, como ha señalado el periodista Paolo Benza, está en el 2 de septiembre del año pasado, cuando llegaron varios cargamentos de China, supuestamente destinados a los ensayos clínicos. Y eran tres cargamentos distintos. El lote de vacunas para los ensayos, el lote de placebos para los ensayos, y un tercer lote, un lote extra, que no tenía nada que ver con los ensayos de 3200 dosis de vacunas. Esas son las famosas 3200 dosis, que unas cuantas se fueron a la embajada china, que hasta ahora no aclara qué hizo con todo eso, y otras se fueron a la Cayetano, que las empezó a repartir como les dio la gana. Entonces, el pecado original de todo esto es el permiso que se dio, que lo dio el estado peruano, el sector salud, a ese lote de 3200 dosis, que no tenían un uso claro, que no eran parte del ensayo. Piénsenlo bien, tú no puedes meter así nomás al país cualquier sustancia, con más razón si se trata de una sustancia que no cuenta con ninguna aprobación para uso humano, una sustancia que recién se va a estudiar. ¿Por qué se aprobó ese ingreso? ¿Quién aprobó ese ingreso? Y esto tiene que quedar clarísimo. Por favor, no es tan fácil como que tú tienes derecho a meter cualquier sustancia a un país, y luego ponerte a repartir esa sustancia a todo el mundo. Porque es exactamente lo mismo que se empezó a hacer en Chincha, como denunció este programa, y ninguna autoridad ha investigado hasta ahora. Y ya sabemos por qué. Porque los que tenían que investigar lo que estaba pasando en Chincha, con la vacuna peruana supuestamente, ya se habían puesto su propia vacuna. Ahora bien, esta lista de 487 personas que ahorita vamos a leer, esa lista no es suficiente. 487 vacunados irregularmente implica, teniendo en cuenta las mermas, no las mermes, las mermas, que es cuando la vacuna por el tiempo se degrada o porque alguien se tropezó. Teniendo en cuenta las mermas, 487 vacunados implica unas mil dosis, pero entraron 3200. Falta saber qué pasó con las otras 2200. Se supone que 1200 se enviaron a la Embajada China. Bien, entonces nos faltan mil. ¿Dónde están esas mil dosis? ¿Hay otra lista de casi 500 personas por allí? ¿O esas mil dosis están en un almacén? Porque también, ojo ya, una sustancia así no la puedes tirar por el water. Para todo esto, incluso para deshacerse de estas cosas, hay una serie de protocolos. No es que yo hago lo que quiero con este líquido. Entonces hay mil dosis que o se han aplicado a otras 500 personas que ignoramos, o están en un almacén, o la Cayetano tendría que tener la constancia del protocolo que siguió para deshacerse de ellas. No tenemos idea, así que en este caso prepárense porque va a seguir varios días. Ya volvemos con la lista de la infamia aquí en La Encerrona. La Encerrona presenta Casi Bicentenarios, un libro de experiencias, de memorias, pero también de propuestas. Todas muy familiares para quienes sigan este programa. Y como de costumbre, sortearemos ejemplares entre todos los que se suscriban a Patreon o los que se hagan miembros del canal de YouTube hasta el 21 de febrero. Pero si no quieres esperar, Casi Bicentenarios ya está a la venta en el delivery de tu librería favorita y también por ebook. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es martes 16 de febrero y estos son los nombres de los vacunados irregularmente. Número 81. El candidato de Somos Perú, Martín Vizcarra, figura como invitado. Su esposa, un dato que él mismo confirmó durante el fin de semana, Maribel Díaz Cabello, la ex primera dama, es el número 82. Se vacunaron el mismo día. Las vacunaciones de ambos son tan irregulares que ni siquiera figuran sus números de DNI. En el número 149, por cierto, aparece el hermano de Vizcarra, César. Un dato nuevo que el propio expresidente soltó ayer casi de pasadita como uy, quien no quiere la cosa durante un video grabado que él puso en Facebook. Según la lista, César Vizcarra recibió su primera dosis el mismo día que su hermano recibía la segunda. Número 262. Pilar Mazzetti, algo que ella había reconocido ayer durante el día y que llamó el peor error de mi vida. Sería mis miedos, dijo ella. Sí, claro. Y dos días antes ella había dicho que iba a ser la última en vacunarse, así muy heroica ella. Yo quiero insistir porque hay mucha gente que le tenía fe a Mazzetti. Amigo, date cuenta. Estamos hablando de la misma ministra que validó el uso de la Ivermectina, que se reía cuando le hablaban de la necesidad de implantar una política de rastreo de contactos, que en octubre choteó a la vacuna AstraZeneca pública e inexplicablemente. La misma que estuvo a cargo del caos que ha continuado ayer con las listas de vacunaciones regulares de personal de primera línea. Bueno, ella se vacunó 10 días después de que el estado firmara el acuerdo con Sinopharm. Y como ya se sabe, además de ella se vacunaron sus dos viceministros. En el 363 está el otro caso ya conocido, la ex canciller Elizabeth Astete, que ayer borró toda presencia suya en redes sociales y que fue reemplazada ayer por Alan Wagner, que juramentó en su tercer retorno como ministro de Relaciones Exteriores. Un caso grave, Carlos Castillo Solórzano, el negociador por parte del Ministerio de Salud para la compra de vacunas. Es el número 26. Fue uno de los primeros en vacunarse el 12 de septiembre. Otros casos graves también. Los otros negociadores de la vacuna, los conocidos como la banda de los cuatro de la cancillería. De hecho, era la cancillería la que lideraba las negociaciones de las compras de la vacuna. Uno de ellos, Manuel Talavera, que fue el líder, no se vacunó. De hecho, enfermó de COVID. Pero los otros tres sí. Una de las tres era la ex canciller Astete. Los otros dos son los diplomáticos Javier Sánchez Checa, número 192, que curiosamente figura como parte del Minsa. Se vacunó el 16 de diciembre antes de que se firme el contrato con Sinopharm. Y el otro es el embajador Arturo Jarama, conocido en la cancillería como el zar de la vacunación. El caso de Jarama es grave. Se vacunó en octubre, solo un par de días después de Vizcarra, y luego se vacunaron su esposa, la 84, su cuñado, el 85, y su suegra, la 153. Insisto, estamos hablando aquí de el zar de la vacunación de la cancillería. Esto escapa toda proporción. ¿Quién más? Un dato ya confesado por él mismo. El actual candidato al Congreso de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, más conocido por ser el médico personal de Alberto Fujimori, número 190. Él ha dicho que recibió esto en su calidad de consultor médico, algo que, por cierto, ya hemos visto que sí es irregular. Pero además, si todo esto fue tan profesional, tan en su calidad de investigador, ¿por qué el mismo día que Aguinaga recibió su segunda dosis a fines de diciembre, también se vacunó su esposa, la señora Fabián Weber, la número 208. No parece muy profesional esto, ¿verdad? Aguinaga, por cierto, ha negado que su paciente favorito, Alberto Fujimori, haya sido vacunado. Luego, por supuesto, están las autoridades más altas de las dos universidades involucradas. El rector de la San Marcos, el inefable Orestes Cachay, número 449. Su vicerrector, Felipe San Martín Howard, 450, se vacunaron juntitos. Y bueno, la Cayetano no podía ser menos. Los vicerrectores, 351, Luis Fernando Varela, y 352, José Espinosa Babilón. Y por supuesto, el rector, 350, Alejandro Busaio. También se vacunaron juntitos en enero. Y hablando de la Cayetano, por supuesto, está el dealer de toda esta situación. El señor Germán Málaga fue uno de los primeritos, número 17, auto vacunado el 9 de septiembre. ¿Quién es más? Pues el famoso comité de expertos, convocado por el Ministerio de Salud en marzo. El comité de expertos que recomendó gastos millonarios inútiles y potencialmente mortales con hidroxicloroquina, citromicina, ivermectina, ese comité de expertos tiene a varios vacunados irregularmente. El primero, por supuesto, es Ciro Maguiña, que fue el primer caso que se conoció porque se enfermó ligerito y atribuyó su buen estado de salud a la ivermectina cuando él ya se había vacunado. También está Manuel Espinosa Silva, parte del comité de expertos y asesor del Ministerio de Salud. Y ojo, estos son solo los funcionarios públicos, autoridades académicas o expertos que figuran en la lista que apareció esta madrugada. Vamos a seguir con más nombres cuando volvamos aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. O sea que una vez te dijeron que no podías escribir y te lo creíste. ¿Has pensado alguna vez que la escritura es comunicación y que si puedes fluir con tus palabras hablando con un amigo, por supuesto que puedes fluir por escrito? Aprende a conectar con tus ideas y a dejarlo todo en el papel. Aprende a emocionar con tus palabras. Mejora tu escritura en Machucabotones y haz que te entiendan los necios y se emocionen hasta las piedras. Taller de un día, escribe no más. Únete a nosotros en www.machucabotones.com Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Algunos casos resaltantes de gente privada que terminó vacunada antes que nadie de manera totalmente irregular, absurda y que ya quiero ver cuál es la justificación que dan la gente de la Cayetano de San Marcos para todo esto. Es una lista llena de apellidos compuestos, hermanos, esposas, cuñadas, suegras. Una vergüenza por todos lados. El caso que ha sido trending topic es el de la abogada Cecilia Blume, súper ultra influyente y conocida en círculos políticos. Por algún motivo ella figura como que recibió tres dosis, no se entiende muy bien por qué. Otro que llamó la atención, Antonio Armejo, un empresario muy conocido por ser parte del Fondo Blanqueazul, esta entidad fallida que administra Alianza Lima. También está el empresario agroindustrial Eduardo Santa María Rizopatrón. ¿Qué tiene que ver él y todos sus apellidos con todo esto? Ni idea. Por cierto, es el hijo de la ex ministra fujimorista María Cristina Rizopatrón. También está Andrés Lescano, que algunos han dicho, oh no, él es de SUNEDU, pero no es de SUNEDU. O sea, sí, es el representante ante SUNEDU de las universidades privadas. O sea, lo nombran las privadas para que los defienda en SUNEDU. Bueno, este señor, adivinen de qué universidad privada viene. De la calle Tano. Otro caso del comité de expertos, Eduardo Ticona, que curiosamente aparece dos veces en el 42 y en el 400. Por algún motivo su primera dosis está en un número y su segunda dosis en otro número, algo que no ha pasado con el resto de casos que agrupan en el mismo número a la misma persona y sus dos dosis. Por cierto, hay varios otros apellidados Ticona también dando vueltas en esa lista. ¿Quién es más del comité ivermectino? Eduardo Gotuso, número 216, y su esposa con el número 221. En el número 155, como consultor, aparece César Lowe, dueño del Chifa Royal, que además es presidente de esa asociación de chiferos que hace un par de semanitas nomás se acuerdan que decía que si no levantaban la cuarentena ellos iban a ir a Chile. Por supuesto que a él le importa un pepino si hay cuarentena o no hay cuarentena, si él está bien vacunado. También hay un montón de veinteañeros vacunados, un montón. Algunos de ellos como personal de estudio, lo que ya es bien cuestionable, pero también hay claras parejas de hermanos que se vacunan el mismo día. Los Orellana Aznarán 204, 205 y los H. Suárez 166 y 167. Al parecer estos están vinculados a Suiza Labs. De hecho, uno de ellos es un diseñador gráfico que le gusta hacer memes de anime. Difícilmente es población de riesgo o personal de primera línea, ¿verdad? Suiza Labs es otra argolla de esta repartija. Hay varios familiares de Claudia Giannoli, la dueña de Suiza Labs, como su hijito, Christopher Biggerin, que es el gerente comercial en el laboratorio de su mamá. Un gerente comercial no corre mucho riesgo, ¿no? Suiza Labs es la empresa que tomaba exámenes de sangre a los participantes de los ensayos clínicos y que por cierto es una empresa que se forró de plata con las pruebas moleculares. Yo quiero insistir en algo, todo esto es totalmente irregular y por algo tan básico como que se hizo en secreto. ¿Por qué tanta gente involucrada en la toma de decisiones? Ojo, decisiones que fueron desastrosas y que colocaron al Perú como el país con más muertes per cápita. Muertes que ocurrían mientras la mayoría de todos estos se vacunaban en secreto. Mientras muchos de estos te decían que tomes ivermectina o que quemas la cuarentena, se vacunaban en secreto. Y no solo ellos, sino sus esposas, sus hijitos, sus amiguitos. La vieja institución de la vara en su máximo esplendor e indolencia. Y vuelvo a repetirme, ninguno de estos fue voluntario de nada. Fueron embarados. No son voluntarios, son embarados. Esto ha sido una repartija de un material sensible que necesitaba mucho más, mucha otra gente. Todos los demás, empresarios, el gerente comercial, el dibujante, rectores, vicerrectores, políticos, negociadores. ¿Para qué? Todo esto es la confirmación de que a 200 años de la independencia, como dijo el historiador Pablo Chacón, no éramos una república, éramos un placebo. No hay tiempo para más. Recuerden que la encerrona está libre de derechos, llémensele a sus radios y televisoras locales y busquen en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag la encerrona y rótenla con su familia y con sus amigos que necesiten estar informados. Con ellos también porque la encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que ya pegan, a todos los que planean, a todos los miembros del canal de YouTube y a todos los que se han suscrito en Patreon, que es una plataforma muy segura de usar, muy fácil. Inténtenlo. Hoy es martes musical y ayer murió Johnny Pacheco, leyenda de la salsa clásica. No me alcanzan a mí las palabras para describir su genio, pero si nunca lo has escuchado, yo te recomiendo para limpiarte de todo esto, buscar en YouTube, porque esto es algo que tienes que ver, el concierto de Fania All Stars, Life in Africa. Si no más lo buscas en YouTube, es un concierto legendario que dieron en Zaire en 1974. Una joya musical que tienes que ver porque ahí está el talento descomunal de Johnny Pacheco como director, instrumentista múltiple y verdadera alma de la Fania All Stars. Son los 10 mejores minutos que vas a tener hoy día, sobre todo después de las noticias. Eso es todo por hoy. Soy Marcos y Fuentes y esto fue La Encerrón, el único noticiero que te mando un abrazo. Chao, hasta mañana. La Encerrón, el único noticia es un buenależy. Gracias por ver el video.